Hola, soy Wendy de Ishim Boss. ¿Sabías que en Japón puedes pagarle a un actor para que se haga pasar por tu familiar, esposo o amigo? En un video anterior vimos cómo era alquilar una novia en China. Hoy descubriremos cómo es rentar una novia en Japón con nuestro presentador Max. Vamos a verlo. Ok. Me gusta esta chica. Ella es muy hermosa. Y puedo rentarla. Porque esa es como funciona el servicio. Así que vamos a llamarla y ver si puedo rentarla hoy. Así que acabamos el teléfono y la compañía nos ha dado permiso para hacer la grabación. Y también dijo que ella va a estar aquí breve. Así que tengo que preparar mi date. Ok, ella va a estar aquí cualquier momento. Me siento nervioso. Heika, 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 heika. Heika, 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 heika. I'm waiting for her. I'm waiting for my girlfriend. Hi. Yes, I am. Uh, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Shihomi. Shihomi, nice to meet you. Uh, so, I guess we are already girlfriend and boyfriend, right? Ok, that's good. I'm boyfriend. Ah, thank you, thank you so much. En realidad tengo algo que te traigo. Es un pequeño regalo. Es un organismo de salto de almohada dark chocolate. ¡Ah! Me gusta el organismo de chocolate. ¿Te gusta? En realidad estaba pensando que podíamos compartirlo. Sí. Gracias. Y también, antes de ir a la reunión, me preguntaba si nos podemos dar un nicknames o algo así. ¿Qué es eso? ¿Veis? Ah, ok. This is great. Síhó mí chán. Síhó chán. Let's go together and eat something. Ah, yes. Ok. Ah, this is like a handshake. I think it should be like this. Ok. Let's go send-in. Let's go. Let's go! Let's go. Let's go. How many dishes should we?" I want you to surprise me. I want you to order for me. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de sabor, así que vamos a hacer un poco de sabor. Ok, looks good. ¡Shal we cheers! ¡Cheers! ¡Itadakimasu! ¡Shaoyu! ¡Shaoyu! ¡Mmm, so good! ¡Mmm, so good! ¡Mmm, this looks hot! ¡Mmm, it's hot! ¡Mmm, it's hot! ¡Mmm, it's hot, but it's really good! ¡Mmm, it's good! But what is this, actually? ¡Ah, this is shirako! What, what is shirako? I've never heard of shirako. I've never heard of shirako. Fish, seminal fluid. ¡Mmm, it's good! ¿Cómo está? ¿Estás bien? You did surprise me. Yeah. I didn't know Japanese people ate seminal fluid. Thank you very much for this. You can have the rest though. Please have the rest. I'll eat this one. ¡Mmm, it's good! So, how long have you been doing this rental girlfriend thing? And how did you get started? Did somebody introduce you to this job? How did you hear about this job? Is this pretty common in Japan? This service of renting a girlfriend. Is this pretty common in Japan? This service of renting a girlfriend. How is the system work? How much do you make, you think, in one month? How much do you make, you think, in one month? What kind of rules does the company set when they offer this service? What kind of rules does the company set when they offer this service? Like what do they say is okay and what do they say is not okay? Do you feel like you have to be acting on these dates or do you feel like it's very natural for you? Do you feel like you have to be acting on these dates or do you feel like it's very natural for you? Have you ever actually fallen in love with one of your boyfriends? So what is your type? So what is your type? You don't have to be taking a look. You don't have to be having to take a look. You don't have to take as if you trust your type. You don't have to be a type. You don't have to take a look at it. It's so good! ¡Vamos! ¡Akumi está ahí! ¿Qué? Aquí? ¡Ah! 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 ¡Thank you so much! ¡You're a great girlfriend! ¡Ah! Pero ahora es tu último piece! ¡Es bueno! ¡Ok! ¡Faigo! ¡Ah! 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 I know you're eating ice cream, but I feel like... Do you want to get something else after this? Like maybe we can go and get coffee or cafe? ¡Ah! Ok. Let's go to cafe. ¡Ah! 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 Ok. So I'm actually curious though. You know, why do you think somebody wants to use your service? Yes. Generally speaking, what kind of people use the rental girlfriend service? Generally speaking, what kind of people use the rental girlfriend service? What's a common type of date that you go out on with these guys? What's a common type of date that you go out on with these guys? Do your parents know that you're doing this job? Do your parents know that you're doing this job? So you feel completely safe. So you feel completely safe. No hay miedo. Por ejemplo, ¿qué es lo que mongeran? ¿Qué es lo que mongeran? ¿Qué es lo que mongeran? En un video que me ha hecho en China, la mujer que me ha hecho 15,000 dólares. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Rejective? ¿ lavor enarity? Real teled Videos When you leave your marriage, no Bizim, you don't have a thousand abonús, pero, Inrés? ¿Qué es lo que me ha hecho en realidad? ¿Qué es lo que me ha hecho en realidad? ¿Bueno, como un hordaje? ¿Qué es lo que yo te tolí bien?, ¿Qué es automático? Yo creo que puede apoyar y apoyar. Algunos chicos, probablemente, pero muchos chicos, no entienden bien o aceptar o no. Si alguien que tiene que ir a dating someone for real, y él que tiene que ir a rentable boyfriend, ¿puedes estar bien con eso? Yo creo que me gustaría reconocer la decisión y la decisión de la persona. Entonces, ¿verdad de su abuelo con su abuelo con su abuelo? Yo creo que no hay otra cosa. Creo que no es una cosa fácil de hacer un trabajo. Creo que no es una cosa fácil de hacer un trabajo. Y creo que no es la persona. La última pregunta. ¿Cuál es la gente que quiere decirte? Si es un país en el país, no me gusta mucho, pero si no es un poco más de lengua, si tienes que hablar de un poco, 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 muchas personas van a rentar a nadie, gracias por estar bien. No, no, no. En realidad, me gustaría que si fuera tarde, entonces, let me have your number, y yo te llamaré, y después de ir a la otra vez. Entonces, le llamaré a la empresa, y por favor de ir a la casa. Así que no puedo tener tu número? No, no puedo tener tu número. Sí, luego de nuevo. Ok, bye. Have a good day. Have a good day. We didn't get to eat my chocolate with her.